A Giovanni Hernández que ya en el contacto con el balón la tira por encima, momentos cruciales para Zacatepec, peligro. Buen balón de Cardoso para Prieto, Prieto está de espalas, entre tres tiene que apoyarse, ya se la finta, le pasó por allá. En la jugada Elvis, Esvis levanta el centro, nadie sale, rebate, gol. Gol, 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 gol de Zacatepec, apareció Basulto, donde andaba Navarrete, en un centro muy alto, al área chica, no se anima a salir el arquero de Venados, deja que llegue Basulto y con la cabeza.